Lo que sembramos nadie nos lo va a poder quitar Lo que escribimos nadie nos lo va a poder borrar Todo el tiempo vivido, todo lo que aprendimos No lo voy a olvidar, todo el tiempo vivido cuando ya no eras mía No lo voy a recuperar Yo quiero cantar para así lograr Que tú me des otra oportunidad Quiero hablar para así dejar Todo el tiempo vivido, todo lo que aprendimos No lo voy a olvidar, todo el tiempo vivido cuando ya no eras mía No lo voy a recuperar Yo quiero cantar para así lograr Que tú me des otra oportunidad Quiero volar para así lograr el cielo y poderte mirar Estoy celoso del sol Que te alumbra todo el día Quiero ser esa brisa Quiero ser esa brisa que te roba Yo quiero cantar para así lograr Yo quiero cantar para así lograr Que tú me des otra oportunidad Quiero cantar para así lograr Quiero cantar para así lograr Quiero cantar para así lograr el cielo y poderte mirar La, 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 la Gracias por ver el video.